Y ahora frente a la realidad, los años han pasado como un rayo, han roto todo lo mejor que tenía, se ha marchado con lo que más quería. Se ha marchado con lo que más quería, jamás piensas que pasa tan rápidamente, nunca te imaginas que un día se termina, como podría pensar que dormiría solo, a veces me pongo a pensar y me río de todo. Nunca he jugado a nada para no perder, los viciosos en el juego son los que saben perder, sentía pavor en los ojos del que me retaba, y luego regresaba a casa y muy feliz cantaba. Y ahora frente a la realidad, los años han pasado como un rayo, han roto todo lo mejor que tenía, se ha marchado con lo que más quería. Tenía la llave del mundo y la perdí, aún la sigo buscando y no pierdo la esperanza, de momento entro en la vida sin llave alguna, y sigo esperando que regrese esa fortuna. Un día, la puerta se abrió sin llave, encontré un nuevo amor y me donó la clave, ya de nuevo necesito buscar la llave. Y ahora frente a la realidad, los años han pasado como un rayo, han roto todo lo mejor que tenía, se ha marchado todo lo que más quería.